Buenos días, que el Señor le bendiga. Bueno, espero que este sea un día lleno de bendiciones y de gozo. Y recuerden que mientras que esté orando, voy a estar pendiente de todos modos a los comentarios que ponen. Pienso voy a poder ver cualquier petición que entre, yo la incluyo en la oración de hoy, mientras que esté en vivo. Si no, entonces para la próxima, entonces lo agrego. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, en este día, Señor, vengo ante ti, Señor mío, con las manos en alto, Señor mío, simplemente rindiéndome a ti, Señor. A tu presencia, a tu poder, a tu gloria, Señor mío. Padre, en este día, Señor mío, que tú seas el que tengas control sobre este día, Padre, en mi vida. Padre, yo te pido, Señor, que con todo lo que estén unidos a mí en esta oración, en esta mañana, Señor mío, que tú seas ahí, Señor mío, y que tú seas el que reines, que tú seas el que tengas el poder, la gloria. Padre, que tú seas el que tenga la posesión entera del día de hoy, Señor mío. Padre, que cualquier cosa que surge, Señor mío, siempre estés ahí, presente, Padre, poniendo de tu paz y de tu discernimiento a través de cada situación, Señor mío. En este día, Señor, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por simplemente una vez más, danos un día más, Señor mío, de poder estar en este mundo, Padre, para compartir juntos con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros padres, nuestros parientes, nuestras amistades, Señor, pero más que todo, para poder tener un día más, Señor, de poder llegar a una otra alma más, Señor mío, para tu gloria, Señor mío. Te doy gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias infinitas, Padre, por tu belleza y por tu gloria, por tu gran poder, Señor mío. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. I worship you, almighty God, almighty Father. You're so worthy, Father. Gracias, Señor. Y tú, yo soy hasta el final. Oh, te doy gracias, Padre. Bendito eres, Jesús. I praise you, almighty God. Ay, papá, porque nada ni nadie que pueda pasar, ni que pueda venir hacia la mente, ni que pueda venir a tratar de estorbar, puede cortar, Señor mío, nuestra relación, Señor. Porque tú eres mi papá, Señor. Porque vivo la vida, Señor, simplemente buscando más y más y más y más y más y más de ti, Señor. Buscando más y más de tu presencia, buscando más y más, Señor, de ti. Para poder crecer más y más y más en intimidad contigo, Señor mío. Para poder, entonces, ser bendición para otros, Señor mío. Para seguir adorándote a ti, Jesús. Para saber la manera correcta de instruir a mis hijas, Señor mío. Para saber la manera correcta, Señor, de dar consejos, Señor, a aquellos que lo necesitan, Señor mío, Padre. Para poder ver verdaderamente, Padre, reconocer tu voz a través del ruido, Señor mío. Te doy gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. I praise you, Jesus. Padre, toma control sobre este día, sobre todas circunstancias, Señor. Y que seas tú, Señor, el que estés reinando, Padre. En todo momento, Señor. Danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para seguir adelante en este día, Señor mío. Danos el discernimiento de poder tomar las decisiones correctas, Señor, a través de cualquier cosa que surja en este día, Señor mío. Te doy gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi día, Señor. Bienvenido, Señor. Toma lugar, Señor, en aquellas áreas que, sin darme de cuenta, es cerrado, Señor mío. Te pido, Señor, que tú estés el que siempre reine, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Padre, en este día, Señor, yo quiero levantar en alto a todos los pastores, todos los ministros, los apóstoles, Señor. Todos los que trabajan en tu obra, Señor. Todos los que han sido llamados por ti, Señor. Todos los que están respondiendo al llamado. Todos los que están trabajando, Señor. Sin fatiga, Señor, en tu labor, Señor mío. Dale, Señor mío, ánimo. Dale fuerza. Dale consuelo, Señor. Padre, que no haya nunca espíritu de depresión en ellos, Señor mío. Ni espíritu de confusión, ni espíritu de duda, ni espíritu de falta de fe, Señor mío. Padre, que siempre, 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 Padre, estés tú reinando, Señor mío. Padre, porque son humanos igual que nosotros, Señor, pero han sido más valientes, Padre, porque responden al llamado. Ese llamado difícil que tú das, Señor. Padre, para poder traer almas a ti, Señor mío. A tu reino, Señor. Te pido, Señor, que deposites sobre ellos, Señor, de tu gozo, Señor, en este día, Señor. Levántanos a ellos, Señor, en alto, Padre. Levántalos, Señor mío. Dale fuerza, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito sea Jesús. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. I worship you, Jesús. Thank you, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deposita, Padre, en esos pastores, Señor. En esas obras, Señor mío. En esos ministerios, Señor mío. Levanta, Padre. Levanta, Padre. Levanta, Padre. Pon fuerzas en donde parece que no hay más, Señor. Donde están agotados, Señor. Pon fuerzas y levanta, Señor. Como búfalo, Señor mío. Levántalos, Padre. Con tus fuerzas, Señor mío. Tómalo en tus alas, Señor mío, Padre. Pon tu paz sobre cada uno de ellos, Señor mío. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido por los niños también, Señor mío. Con esta enfermedad nueva que está surgiendo, que ha surgido, Señor. Pon tu protección sobre cada niño, Señor mío, Padre. Padre, que todo esto que esté pasando, Señor, simplemente sea ligero y pasajero, Señor mío. Que no toque a nuestros hijos, Señor mío, Padre. Cúbre a nuestros hijos y cúbranos nosotros con la sangre de Cristo, Padre. Y que estamos protegidos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Praise you, Jesus. Por los que vienen en Maple, Florida. Señor, en este momento, Padre, te pido por los que están en Maple, Florida, Señor. Por un fuego que hubo, que ha destruido muchos hogares, Señor mío. Padre, ahí tengo también yo familiares, Señor mío. Te pido, Señor, que tú proteges, Señor. Dale lugar donde puedan sentirse seguros, Señor mío. Lugar donde puedan tener hogar y calma, Señor mío. Y tu consuelo, Señor. Padre, trae paz, Señor mío. A través de esta tribulación, Señor mío, Padre. Padre, no sé la condición de estos fuegos. No sé exactamente de esta noticia, Señor. Pero te pido, Señor, que traigas fin a esto, Señor mío, Padre. Padre, porque bastante ya estamos pasando, Señor, para tener aún más tragedia, Señor mío. Padre, te damos gracias, Señor, porque sobre todo, sobre todo, sobre todo, Padre, conocemos que tú eres, Señor, el que nos está protegiendo. Que tú nos guardas, Señor. Que tú nos proteges, Señor mío, Padre. Pero te pido, Señor, sobre todo, los que son afectados por este fuego, Señor mío, que tú los cuides y que tú los guardes, Señor mío, Padre. Padre, que tengan lugar donde puedan buscar hospedajes, Señor mío, los que han perdido sus hogares, Señor mío. Y que esos lugares, Señor, le pueda hablar de tu palabra, Señor, si no conocen de ti, Señor mío. Que sean lugares, Señor, donde puedan darle consuelo y las palabras sabias, Señor. Señor consejos correctos, Señor mío. Padre, dale provisión financiera, Señor, para poder adquirir las cosas que se le han perdido, Señor mío, a través de estos fuegos, Señor mío, Padre. Y con rapidez, Señor mío, por favor, dale, Señor mío, hogares, Señor mío, donde ellos puedan regresar, Señor, a su normalidad, a través de este mundo que estamos viviendo en este momento, que no es normal, Señor mío. Te doy gracias, Señor. Gracias desde ya, Señor mío, por esto, Padre. Oh, gracias, Señor. Hoy en este día, Señor mío, también estamos con una temporada media rara, Señor mío. Se están esperando muchos tornados, muchas lluvias violentas, Señor, en diferentes partes de este país, Señor mío, de los Estados Unidos. Y yo te pido, Señor, en este momento, Padre, que tú estés aquí, Señor mío, con cada uno de nosotros, Señor. Protege nuestros hogares, protege nuestras familias, Señor mío. Padre, trae calma sobre los aires, Señor mío, Padre. Que no sea nada más impactante y más traumático de lo que está sucediendo, Señor, en este momento, Padre. Padre, calma los aires, Señor. Calma la lluvia, Señor. Calma el clima, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Trae paz, Señor mío. Trae paz, Señor mío. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Señor, en este momento, Padre, una vez más, te traigo, Señor, a todos los que han sido afectados por este virus o por cualquier otra enfermedad, Señor mío. Te pido, Padre, que tú los sanes, Señor, los sigas protegiendo, los sigas, Señor, levantando, es fortaleciendo, Señor mío. Padre, cuida de cada uno, Señor mío. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor mío. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios, Señor, que puedes hacer todo, Señor mío. Tú eres el médico de todos los médicos, Señor mío, Padre. Padre, tú eres el que hace los milagros, Señor mío, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas que estás salvando, Señor. Gracias, Señor, Padre, por las fuerzas que estás restaurando, por las enfermedades que estás sanando, Señor mío. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Padre, te pido, Señor, por todas las otras peticiones, Señor, que están, Señor, pero no se han dicho, Señor mío. Te pido, Padre, que ahí en el secreto, Señor, en lo más profundo de sus corazones, Señor mío, que tú estés presente, Señor mío, que tú tomes control de cada situación, Señor mío, y que tú hagas, Señor mío, lo que tengas que hacer bajo tu voluntad, bajo tu control, Señor mío, para que sean oraciones y peticiones respondidas, Señor mío. Padre, que reconozcan tu voz, Señor, a través del silencio, Señor mío. Padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por la vida, Señor mío, de todos los que se unen en oración, Señor, de todos mis hermanos y hermanas, Señor, en Cristo, Padre. Y aún aquellos, Señor, que no han escuchado de tu nombre todavía, Padre. Padre, haz manera, Señor, que a uno de nosotros podamos llegar a ellos, que nuestra voz, Señor, y que tu conocimiento de ti, Señor, pueda llegar a estas almas, Señor mío. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Y te pido, Señor, que nos continúe protegiendo, Señor mío. Continúa abriendo los cielos sobre nosotros, Señor mío. Y continúa derramando de tu gloria, Señor mío. De tu poder, de tu gobierno, Señor. De tu paz, Señor mío. Sobre cada hogar, sobre cada uno de nosotros, Señor mío. En este día, esté con cada uno de nosotros y con nuestros hijos, a lo que están en el último día de sus estudios de esta semana, Señor mío. Dale, continúa dándole sabiduría, Señor mío. Continúa dándole calma a los niños que en este momento están siendo afectados, Padre, por simplemente tener que tener este cambio tan drástico, Señor mío, en su vida diaria, Señor mío. Dale paz a los niños. Dale entendimiento. Dale consuelo, Padre, para que ellos puedan tratar su día normal, Señor mío. Pero a la misma vez, no traer caos al hogar, Señor mío, a través de sus temores. Sino que también, Padre, usa las bocas de los niños, Señor, para traer palabra de alivio, de alimento, Señor mío. Palabra de levantamiento, Señor mío, a sus padres, Señor mío. Te doy gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le pido, Señor, por todos los que están una vez más en los virus, Señor mío, que están afectados, Señor mío. Aún en los países, Señor, que no están buenas las condiciones médicas, Señor mío, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Dios, llega una manera de llegar ahí, Señor mío, de poder ayudar en estos momentos difíciles, Señor mío. Padre, te pido por Sergio, Señor mío, en este momento que está ahora pasando el virus, Señor mío, en Cuba, Señor, donde es bien difícil la medicina, Señor mío. Yo te pido, Padre, que hagas tu milagro en él, Señor mío, para que pueda ser un testimonio tuyo, Señor mío. Que pueda vivir una vida como testigo tuyo, Señor, y de tu poder y de tu gloria, Señor, sobre su vida, Padre. Bendícelo ahí, Señor mío. Trae calma sobre él y sobre los familiares, Señor, mientras que están separados en este momento, Señor mío. Padre, que el espíritu de depresión no caiga ni tenga lugar, Señor mío. Que solamente esté el espíritu, Señor, tuyo, Señor mío. Que solamente venga momento, Señor, de poder crecer más en intimidad contigo, Señor, de poder crecer más, Señor, en conocimiento de ti, de tu palabra, Señor mío. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, ya trae ya paz sobre esta situación. Trae solución sobre esta situación que estamos viviendo, Señor. Que todo pueda regresar lo más pronto posible a la normalidad, a lo que se pueda, Señor mío. Que podamos, Señor, estar ya libres, Padre, para poder congregarnos juntos, adorar a tu nombre juntos, Señor, ver a nuestros hermanos y hermanas, Señor mío. Para poder regresar a la normalidad, Señor, de nuestros estudios o nuestros trabajos, o estar en compañía de nuestras amistades, Señor. Para poder estar juntos, Señor, más que todo, Señor, deseo. Poder estar juntos de nuevo, Señor, para poder seguir haciendo, Señor, voz de aliento, Señor, para aquellos que lo necesitan, Señor. Pero que solamente, Señor, de X por X razón, Señor, se dejan conectar verdaderamente en lo personal, Señor mío. Es decir, Señor, aquellas amistades, Señor, que podemos tocar con consuelo, que podemos tocar, Señor, con consejo, pero aún solamente se dejan en persona, Señor mío. Yo te pido, Padre, que abra las puertas para que esto pueda empezar otra vez, Señor, y podamos seguir ayudando a estas vidas, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesus. Bendito, Mighty God, you are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Oh, gracias, Señor. Padre, tú eres precioso, tú eres hermoso, Señor. Tú eres bello, Señor. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Precioso, Jesús. Precioso, Jesús. Precioso, Jesús. Oh, bendito eres, Señor. Continúa tocando las almas, Señor mío. Continúa, Padre. Continúa obrando en mí también, Señor mío, Padre. Continúa haciendo tu obra en mí, Señor. Padre, quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner, Señor mío. Padre, mueve lo que tengas que mover, Señor. Petición personal en este día, Señor mío. Te pido, Señor, por nuestros planes de mudanza, Señor mío. Padre, no sé por qué razón, solo tú lo sabes, por lo cual todo ha sido atrasado tanto, tanto tiempo, Señor mío. Tantas casas que hemos visto, Señor mío. Pero yo te pido, Señor, que tú muevas, Señor. Pon en mí, en mis hijas y en mi esposo, Señor, la calma que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante en entendimiento, Señor, de lo que está pasando, Señor mío. Yo te pido, Señor, que nos pongas en el lugar indicado, Señor, donde tú tienes preparado para nosotros, Señor. Pon nuestros pies sobre ese terreno que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos lograr adquirir ese terreno, Señor, solamente para tu gloria, Señor. Un lugar donde podamos congregarnos juntos, Señor, con nuestros familiares y nuestras amistades, Señor, y crecer más y más en tu presencia, Señor mío. Donde podamos, desde ahí, Señor, seguir alabando tu nombre libremente, Padre. Y seguir transmitiendo, Señor, de tu gloria y de tu gozo hacia otros, Señor mío. Te pido, Señor, por esta petición, Señor, pon calma sobre mis hijas, calma sobre mi esposo y calma sobre mí, ya que nos estamos poniendo inquietos sobre esta situación, Señor. Ponos en el lugar correcto, en el estado correcto, en la ciudad correcta, en el hogar correcto, Señor mío. Mueve lo que tengas que mover y haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. También te pido por mi prima Damari, Señor, que ya va a regresar al trabajo diario, a todos los días, Señor mío. Padre, protégela, cuídala, guárdala, Señor mío. Padre, que este virus, Señor mío, no la toque ni la mueva, Señor mío, sino que pueda seguir fuerte, Señor, ayudando a los veteranos, Señor mío. Ayudando a los impedidos, Señor mío, trayéndole ahí, Señor mío, todas las intervenciones que necesitan, Señor, para poder continuar en su vida diaria, Señor, con gozo y con tranquilidad, Señor mío. Gracias, Señor. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. Te pido por mi prima Cristal. Cuídala y guárdala. Gracias, Señor, porque le has dado las fuerzas y el ánimo y el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría de poder terminar sus estudios al fin. Bendísela, Señor, a través de este nuevo logro que ha adquirido, Señor mío. Levántala, cuídala y guárdala, Señor mío. Padre, ponla en lugares, Señor, altos. Ponla en lugares, Señor, donde ella pueda hacer cabeza y no cola, Señor mío. Levántala a ella y a su esposo, Señor mío. Cuídalos y guárdalos, Señor mío. Padre, deposita sobre ellos, Señor, muchas bendiciones, Señor mío. Derrama de tu gloria sobre ellos, Señor. Te pido, Jehová, jire que provees a ellos, Señor mío, también, Señor mío. Ábrele las puertas de su hogar nuevo que están buscando igualmente, Señor mío. Levántalo, Señor. Padre, levanta y abre este capítulo nuevo en sus vidas ya, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias por las bendiciones. Gracias por las respuestas. Gracias por las oraciones contestadas. Gracias por el sí y el amén, Señor. Gracias, Señor, por la victoria, Señor mío, de este día, Señor mío. Gracias, gracias, gracias. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Amén. Recuerden, Dios primero en todo. En todo. Dios primero. Primero, Dios, que nada. Al despertar, antes de poner los pies en el piso, saliendo de la cama, gracias, Dios, por este día que me has dado. Antes de enfrentar cualquier situación, invocar al Señor. Señor, venir a donde Él, buscar de Él y pedirle a Él que le dé respuesta, que le dé solución, que le dé entendimiento y discernimiento sobre la situación. Primero, Dios, que todo. Primero, Dios, que todo. Primero, Dios, que todo en toda situación. Aún en las victorias, aún en los momentos de celebrar, aún en los momentos de dificultad, en toda, toda, toda área, en todo, todo momento, en toda, toda circunstancia. Nunca la respuesta va a ser diferente. Siempre va a ser igual. Siempre tiene que ser Dios primero. Antes que tus hijos, antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que tu mamá, antes que tu papá, tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu tío, tus primos, antes de cualquier situación, antes de cualquier labor del trabajo, antes de cualquier estudio, antes de cualquier cosa. Siempre Dios, siempre Dios primero, siempre Dios primero, siempre Dios primero, en toda circunstancia. Esa es la clave de entrar en la victoria. Pon a Dios primero, entrona a Dios y ponlo siempre como el centro de toda circunstancia, de toda situación, como el centro de tu vida. Pon a Dios primero, siempre buscando, invocando, exactamente, orar sin cesar, exactamente. Nunca podemos estar, nunca podemos parar de buscar de su gloria, nunca podemos parar de buscar de su dirección en toda, toda área de nuestra vida. Porque Él fue el que nos creó, y con Él vamos a regresar un día. Gloria a Dios. Ahí en su presencia, ahí junto a Él, cara a cara. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Les doy gracias a cada uno de ustedes que están conmigo, uniéndose en estas oraciones. Les doy gracias por cada una de sus vidas. Son una bendición para mí, tanto como pienso que sea yo para ustedes. Son un aliento de levantar para mí. You lift me up. Y gracias por compartir las oraciones para llegar a esos hogares que no tienen otra manera de poder recibir del Señor. Les pido que por favor no cesen de orar por los hogares que están divididos, por los hogares que están en dificultades, los familiares, las familias y los matrimonios que están pasando momentos difíciles que no están unidos. Vamos a seguir peleando, poniéndolos en la brecha por ellos. Vamos a seguir intercediendo por ellos. Hay mucha, mucha, mucha necesidad por estos hogares. Muchísimas. Aún los que aparenten estar bien, pueden estar en problemas también, en necesidad. Pero por temor o por no querer pasar vergüenza o por orgullo o por cualquier razón, no están buscando de ayuda. Entonces, vamos a orar por ellos. Y vamos a pedirle al Señor que Él empiece a moverse en esos hogares. Que continúe suavizando los corazones que han sido endurecidos como piedra. Que continúe poniendo coraje en los corazones que están demasiado suaves y no se atreven ponerse y dar su lugar y reconocer, yo puedo porque con Dios puedo todo. Vamos a seguir orando por unidad. Que el espíritu de división se ha echado fuera y se ha reprendido en el nombre de Jesús. No más espíritu de división, no más espíritu de ira. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, todo hogar que está pasando dificultad, todo matrimonio, Padre, toda relación de padre e hijo, Señor mío, toda relación familiar en este momento que esté pasando por un momento difícil, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de división, reprendemos todo espíritu de mentira, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de ira, todo espíritu de confusión, todo espíritu de división. En el nombre de Jesús echado fuera, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que no más regrese y que empieces tú, Señor, a obrar en esas áreas, Señor mío. Que empieces tú a poner unidad en donde había división, que empieces a poner humildad en donde hubo orgullo, Señor mío, que tú empieces a poner entendimiento, Señor, en donde hubo confusión, Señor mío, que tú empieces, Señor, a poner calma donde hubo ira, Señor mío, Padre, en toda área, Señor mío, que empieces a poner y depositar de ti, Señor mío, que solamente seas tú, Jesús, el que está ahí reinando, Espíritu Santo, paseate por esos hogares, paseate por esas vidas, Señor mío, Padre. No dejes que la mentira, que no venga más mentira, Padre, que no, que cuando quieran decir una mentira, Padre, que la boca se le cierre y se le inmudezca, Señor mío. Y que a través de eso, Señor, llega el conocimiento de entender esto es una mentira y a través de la verdad puede venir mi sanidad, Señor mío, y que la mentira sea reemplazada con tu verdad. Señor mío, que la mentira sea reemplazada con tu verdad, Señor mío, a través de poder depositar, de poder arrojar esa verdad, Señor mío, que venga la sanidad y comience la sanidad y la restauración sobre estos hogares, sobre estos matrimonios, sobre estas familias, Señor mío, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Jesús, levanta, Señor, levanta, Señor, levanta a esos guerreros que están dentro de estos hogares, Señor mío, que están humillados y están quebrantados y están tirados, Señor, y no reconocen el poder que tienen en ti, Jesús. Levántalo, Señor mío, que empiecen a declarar tu palabra, que empiecen a declarar tu verdad, Señor mío, que empiecen a declarar, aunque se vea que todo está roto, que empiecen a declarar, esto está sano, esto está completo, esto está restaurado en el nombre de Jesús, Padre. Y a través de desatar esas palabras con su boca, Señor, que se haga realidad en sus hogares, que se haga realidad en sus ministerios, que se haga realidad en sus familias, Señor mío. Bendito eres, Jesús, que se haga realidad en sus matrimonios, Padre. Padre, estamos en un mundo en este momento muy corrupto, un mundo muy enfermo, Señor, un mundo muy torcido, Padre. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que empieces a restaurar, empieces a traer la normalidad en ti, Señor. No la normalidad de aceptar todo lo diferente como que está correcto, no, Señor, porque las cosas que son diferentes no todas son de ti, Señor. Padre, queremos una normalidad que es dirigida y guiada por ti, Señor mío, solamente en ti, Señor. Bendito eres, Jesús, bendito eres, Jesús, que todo venga, Señor mío, en tu presencia, Señor. Padre, que en cada hogar, poco a poco, de familia en familia, en hogar en hogar, en matrimonio por matrimonio, Señor mío, que venga entre tu restauración, tu alivio, tu paz, tu verdad, Señor mío, Padre. Poco a poco se van restaurando, poco a poco llegamos a la victoria, Señor mío. Y podemos ir poniendo poco a poco este mundo en lugar, Señor. Yo sé, Señor, que cosas tienen que suceder adecuado a tu palabra, Señor. Y va a llegar el momento, Señor, donde viene tu judgment sobre este lugar, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor. Yo sé que estamos en el libro de revelación, Señor mío. Pero, Padre, de todos modos, yo sé también que podemos buscar la paz en ti, Señor mío. Yo sé, Padre, que si hay un matrimonio que ha conocido de tu palabra, si hay un matrimonio que ha conocido la verdad y conoce de ti, Señor, que ese matrimonio puede ser restaurado, tu matrimonio puede ser restaurado. Tu matrimonio tiene esperanza. Tu familia tiene esperanza. Tu hija, tu hijo tiene esperanza. Si conoces del nombre de Jesús, habla el nombre de Jesús. Conoces las verdades, habla las verdades. Arroja eso con tu boca. Trae la palabra a vida. Declara esas promesas que el Señor te ha dado sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu madre, sobre tu padre. Declara esas palabras sobre tu hogar. Porque aunque el mundo alrededor de nosotros esté distorsionado y esté torcido, no significa que tu hogar tiene que estar igual. Nosotros no tenemos que ser imitadores de ellos. Ellos tienen que ser imitadores de Dios, de nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos cómo hacer ese testimonio, cómo hacer ese hogar en la presencia del Señor. No dejes que la bullicia alrededor afecte el núcleo de su hogar. No dejes. No dejes. Declara la victoria en Jesús. Declara la victoria en Jesús. Declara la victoria en Jesús. Padre, porque soy vencedor. Porque soy victorioso. Porque yo sirvo a un Dios de los dioses. Porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Porque en donde mi mente no puede concebir en ninguna manera una solución a este problema, yo sé que el Rey de Reyes, mi papá, el que me creó a mí con propósito, me lo puede solucionar. Señor, así tenemos que declarar que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tenemos que declarar que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que el Señor va a poner sobre nuestros hogares, pone sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias. Dios, yo sé que hoy me he lapsado más de lo normal en el tiempo. Pero una vez más, repito, si yo siento que el Señor tiene algo que quiere usarme como instrumento para depositar hacia ti, pues lo acepto y lo hago. Señor, tenemos que ser conscientes de cuando el Señor habla. Orar por Eneida Aguilar. Fue parada noche de emergencia. Padre, ponemos a Eneida Aguilar en este momento en tus manos, Señor mí. Te pedimos, Señor, que cualquier que sea su situación por la cual tuvo que ser operada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tú estés ahí. Que no haya ningún efecto secundario, Señor mío. Padre, que sea una recuperación, Señor, rápida, ligera, Señor, sanas, sin dolor, Señor mío, y sin complicaciones, Padre. Te doy gracias por su vida, Señor. Pon tu mano sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, los guarde, los veo el lunes de nuevo, y bueno, acuérdense, cualquier petición que tengan, cualquier necesidad de oración que tengan, pueden ponerlo abajo en los comentarios, pueden mandarme un mensaje privado, y yo me voy a unir a ustedes en estas peticiones. Que el Señor les bendiga, compartan el video para que siga haciendo bendición a otros. No puedo parar de decir que nunca sabemos lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Y el Señor me habla muy fuerte acerca de los hogares que están en necesidad. Y por eso les suplico tanto que lo compartan. Porque nunca sabemos en dónde está ese hogar, de quién es ese hogar. Vamos a llegar allá en oración. Vamos a unirnos a ellos, levantándolo, fortaleciéndole, y dando palabra de ánimo. En el nombre de Jesús. Que tengan un bello día lleno de victoria. Cuídense. Yo sé que aquí en New Jersey están esperando un clima bien, bien fuerte hoy. Si no tienen que salir, pues quédense adentro. Guardaditos, protegidos. Para que no se mojen mucho, va a supuesto. Yo veo bastante. Tenemos amenazas de tornados y todo en este día. So que el Señor les bendiga. Gracias, Zul, igualmente a usted. Igual a todos los que están mirando en este momento. Gracias por su apoyo. Gracias por unirse. Y que, bueno, juntos vamos a llegar a la victoria. Y, ¿saben? No solamente vamos a llegar a la victoria, pero estamos cada día más y más aumentando nuestra intimidad con Dios. Y mientras más y más lo hacemos, más y más sensible, creo que se dice en español, se nos hacen nuestros oídos para poder reconocer cuando Él nos habla. Vamos a poder más y más tener mejor discernimiento para conocer cuál es la voz de Él. Amén. Amén. En victoria. Que tengan un bello día y los veo el lunes. Amén. 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 Gracias por ver el video.